El atorio aquí se va a realizar hasta las 14 de forma privadísima para aquellos que son más allegados, para sus familiares y a partir de las 14 va a ser un poco más abierto para tanta gente de la farándula que ha trabajado con él y que quiere brindarle su último adiós. Mañana a las 9 y media parte el cortejo hacia un cementerio privado de Pilar donde sus restos serán cremados. Pero ya te dijo en diálogo con Santiago Bal que hoy nos ha hecho una pintura realmente muy sentida justamente de este entrañable actor Rolopuente que nos ha dejado. Hola Santiago Augusto, les saludaste. Hola Guillermo, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo estás? Igualmente, gracias. Te noté muy emocionado, ¿no? Pero Rolop lo dedicó toda su vida, podemos decir, al humor. Sí, efectivamente, nosotros vendemos eso, ¿no? Pero bueno, pero somos nada más que humanos y tenemos todas las debilidades de todos los humanos. Esta noche cuando tengamos que salir al escenario a trabajar y hacer reír a la gente, ahí viene la profesión. Ahora tenemos la posibilidad de ser nada más que humanos. ¿Qué te llevas de rol o con qué te quedás? ¿Qué vas a atesorar para toda la vida en el recuerdo? Sí, viejo, nosotros hemos compartido 50 años de vida. Yo recién lo dije en algún lado que es el último de los viejos amigos que me quedaba, del medio especialmente. Me queda otro viejo amigo. Hemos pasado tantas cosas, pero tantas cosas. Y si te interesa una cosa graciosa, interesante, que no la conté hasta el momento, porque, como supondrás, desde las 6 de la mañana me están llamando todos los medios y demás. Vos sabés que éramos muy amigos, especialmente el de Fidel Pintos. Ajá. ¿Recordás a Fidel, no? ¿Cómo no? Claro que sí. Claro. Fidel fue un creador de humor, Fidel fue un tipo maravilloso que quería mucho a los jóvenes, nos daba muchas bolillas. Yo filmé con él, pero Rolo tenía una amistad entrañable con él. Y Rolo aprendió a hacer una cosa que hacía Fidel muy bien. ¿Te acordás de lo que es la zanata? Claro. Eso de decir cosas que parezcan algo y que no dice nada. ¿Qué caracterizaba a los personajes de Fidel? Tal cual, pero Rolo lo aprendió a hacer muy bien por estar mucho con él. Entonces nosotros cuando salíamos de gira por el interior y terminábamos de hacer la función, el asunto era ir a comer. Y ahí entonces Rolo era el que hacía los pedidos. Imagínate vos hacer un pedido con zanata y con una gente que tiene muchas ganas de atenderte. A veces la pasábamos bien, pero a veces hemos tenido que comer cada porquería porque era lo que no se entendía. Qué bueno, nos divertíamos mucho porque él me decía ¿Quiere que le haga al amigo? Me decía y hágale y ya que estamos salimos del teatro vamos a divertirnos un rato. Qué bueno que más allá del dolor, el recuerdo. Después de estos días, ¿no? En que uno va a llorar la muerte del querido amigo y del querido actor... La estamos llevando mal, la estamos llevando muy mal. Pero por lo menos me acordé de esto y pude sonreír un ratito. Pero no te quepan dudas, querido Santiago, que va a quedar eso, ¿eh? La zanata, el buen tipo y esos 50 años de amistad y cuando se hable de Rolo, cuando todos hablemos de Rolo lo que va a aflorar es la sonrisa. Por ahora, la lágrima, lógicamente, a poquitas horas de haber perdido a un tipazo, ¿eh? Estamos despidiendo al amigo. Gracias, Santiago. Pero felizmente me queda... Gracias, Guillermo. Pero me queda una sola cosa. Te robo un segundo. Sí, cómo no. No tuvo ningún dolor. Se durmió lentamente, fue durmiéndose profundamente y se fue así. Bueno. Muy bien, muy bien. Dios fue muy piadoso con nosotros. Él se lo merecía. Gracias, querido Santiago. Hasta luego. Gracias a vos. Chao, chao. Buenas noches. Gracias. Chao. Chao, chao. 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 Chao.